¡Suscríbete! Daría la historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré Daría la historia a un final No consigo fingir Estuve buscando del tiempo Alguna razón Alguna respuesta olvidada Y esta canción No quería entender Que el camino por el que corrí Me estuvo acercando a tus pasos Solo me fui Y esta vez buscaré Daría la historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré Daría la historia a un final No consigo fingir Yo quería cambiar el rumbo Pero siempre estuve ahí No tengo el final del cuento Solo si tú quieres venir Solo si tú quieres venir Buscaré daría la historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré Daría la historia a un final No consigo fingir No consigo fingir No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré No consigo fingir Hola amigos Soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video Dale me gusta Compártelo Y suscríbete Aquí De este lado Da La conquista La conquista La conquista La conquista Ala